¡Suscríbete al canal! Le decía el mujeriego al mentiroso tramposo ¡Dile, dile, dile! ¡Díselo, díselo! ¡Bien amigo! Hoy de nuevo has jugado conmigo Hoy de nuevo sufrió mi corazón Y mis ojos lloraron al verte Que a otra le dabas tu amor Y a otra le dabas tu amor Mentiroso, traicionero Me engañaste con tus besos y te fuiste Mentiroso, traicionero Fuiste malo con mi pobre corazón Mentiroso, mentiroso, traicionero Me engañaste con tus besos y te fuiste Mentiroso, traicionero Fuiste malo con mi pobre corazón Fuiste malo con mi pobre corazón ¿Y por qué? ¿Por qué me pagaste así, mi amor? Si yo te quería Yo te quería más que a mi vida Y me engañaste con ella ¡Rico! Mi pecho Vencido por la pena Mis ojos no llorarán jamás Mis labios resecos Mis manos no te tocarán jamás No te culpo No te culpo Es mi destino En mi pecho Un corazón herido Que de pronto Queda un vacío Y una herida en mi pecho Quedará No te culpo Es mi destino En mi pecho Un corazón herido Que de pronto Queda un vacío Y una herida en mi pecho Quedará Reí Tener la mitad perfecta Pero no Piedra tenía sueña Me engañaste Mentiroso, trauposo, mujeriego Tener la mitad perfecta En el hombre que amaba En un arranque de locura Mil veces a sus brazos me entregué Era mi agua, mi aire, calor Y también mi alimento Muchas veces mi felicidad Nunca sufrimiento Yo lo vi con esa Con la dueña de su vida Quedé en ciudad de blanco Por amor eterno De un altar La mitad perfecta Que tenía de mi vida Tomados de la mano Con su esposa se marchó Yo hoy sufro Yo hoy sufro Yo hoy sufro Yo hoy sufro Rico Son de fuego Te quemará Te quemará Llegaron los bocaditos Los bocaditos Llegaron los bocaditos ¡Aplausos! ¡Ajá! Aprovecho con los bocaditos ¡Ajá!